Bienvenidos a otro video de Solibaldi y en este video me voy a enseñar como... En este video voy a jugar parkour para cine 18. Bueno, en español significa el paraíso parkour 18. Así como se dice en español, pero está en inglés en español. Bueno, ¿qué dice aquí? Llamaniros al parkour paraíso 18. Bueno, ves que... Mira, mira qué bonito se ve allá arriba. Ahí arriba se ve todo bonito. Ahí están todos los niveles que hay del parkour para cine 18. Bueno, pero... ¡Hola! Espera, vi agua, vi agua. ¿Es agua? Ah, sí, hay agua. Bueno, bueno, ¿cuánto encontramos? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Veo como bloques de diamante o no? No, parece que hay piedra, no sé. ¿Qué es eso? ¡Hola! Me acabo de caer en el agua. ¿Dónde piensa el nivel 1? Parece que aquí piensa. ¿Sí, aquí? A ver... ¡Sí, ayu! ¡Y, ayu! ¡Y, ayu! ¡Y, ayu! ¡Y, ayu! ¡Y, ayu! ¡Y... ¡Ayu! ¡Oh no! ¡Ya tengo que aventar el Sly ahora! ¡Tolin! ¡No, no! ¡Uu! ¡¿Viste como no brinque?! ¡A ver! ¡Uy! ¡Uy! por allá y pasamos a nivel nivel 2 a ver holo parece que a subir por los troncos holo por el slime ah si va a caer sus sucias trampas eh holo que es eso holo que lo activa madre no le he apretado click hacia lejos le voy a apretar click corre 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 no alcance lo voy a apretar desde lejos no puedo verlo no puedo verlo porque esta de un cierre lejos no lo puedo ver potón 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 no sol es fuego ah no es cayó me salió volando el infinito y más allá 3 nivel 3 hola ahi esta ahi esta ahi esta nivel 3 que es esos bloques que es esos bloques este parece un parkour difícil oh no tengo que subir por acá por acá por acá salta por acá por acá cae por acá por acá subí por acá y subir por acá no ya no para los botón potón potón son los hierły sino que no todo hay un blanco un hielo 25 autobús no no vomou que suelta ahí está el 3, el 3 de Lee el 3 de Lee oh no ohhh este se pico wow no bueno eh lol jajaja ala hay un cofre y hay un libro que dice mira abajo bueno ni lo construyó pero ese es largo eh no sé no sé por qué hay un argón acá ustedes saben por qué hay un argón yo no entiendo lol no lol no es un bloque que dice ar a ver ese es un argón y no es 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 eres es 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso es lo que se llama ¿y qué? ¡Uuuh! ¡Líber cuatro! No me di cuenta. A ver... ¿Es por allá? ¿Por arriba del cactus? ¿Cómo no puedo llegar? ¡No! ¡No! ¡Eso es feo! ¡Holo! Tuve que caer allá. ¡No! 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 ¡No, Sole! ¡Hala! Ahí está el rival del cactus. No sé por qué. Pero ahora me tiene que caer. ¡Uuuh! ¡Líber cinco! Hierro, oro, diamantes, lapsy-lapturí, carbón... ¡Uy, señora esmeralda! ¡No! 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 No hay restos de la subida. ¿Por qué? No veo restos. Mira que no veo restos. ¡Hola! ¡Mira qué bonito! ¡Se ve ese portal! ¡Qué bonito! ¡Hola! Tengo que saltar sobre el oro, parece. ¡Un, dos! ¡Oh! ¡Llegué, llegué, llegué! Yo voy a ir con un ombligo diferente. ¡Hola! Aquí hay slime. ¡Y aquí hay... ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡No te caigas más, Sole! ¡Sole, por favor! ¡Sobrevive! ¡No te caigas! ¡No! ¡No te caigas! ¡No! ¡No te caigas, madre! ¡El hierro! ¡El oro! ¡El diamante! ¡Lapsy, lapsuri! ¡Carbón y esmeralda! ¡Y al argón! ¡El eslayo! ¡El hierro! ¡Y al blablabla! ¡Así llevo tanto! ¡Ehm! ¡Y pídete like! ¡Por qué no sé qué es eso! ¡Oh! ¡Espera! ¡Suscríbete like! ¡Acabo de romperlo! ¡Acabo de romperlo! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer, lo siento! ¡Fue sin querer! Bueno, pues sin querer, por favor ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡A ver! Bueno Hierro ¡Oro ¡Diamante! ¡Lapsy, lapsuri! ¡Carbón! ¡Esmeralda! ¡Era la hora de zozar acá! ¡A ver! Estamos ¡Señor Esmeralda! ¡No me vayas! ¡Adiós! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! Parece que era por acá, pero... ¿Es por el diamante? No, está muy lejos. Bueno, voy a tratar sobre el oro. Ahí está. ¡Oro diamantito! Suscríbete al like porque encontramos muchos diamantes en este parkour. Encontramos muchos diamantitos. ¡Uy, mira qué alto estoy! ¡Uy, mira hasta que puedo ver todos los niveles! Pero son 10 y voy en el 5. Voy a la mitad del parkour. ¡Sly! ¡Wow! ¿Va a ser ese nivel? No me digas. Líbel 6. ¡Ulo! Esta casa es negra, yo creo. ¡Hola! ¡Que me tiras un huevo! ¡Señor Pollo, me tiraste un huevo! A ver. Bueno, como ya... Uy, si era por acá. ¡Ulo, tengo que brincar por allá! ¡No! 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 ¡Ulo, no quiero que se salga el pollo! ¡El pollo no se salió! Ahora mirando la casa. Quiero que el pollo muera. Bueno, que te colas para de hoy. Decía que te daño, pero... Pero... ¡Ah, era por acá! ¡Tengo que ir por acá! ¡Uy, te puedo por acá! ¡Uy, te puedo por acá! Una puerta más. ¡Hola! Una puerta más. Otra puerta más. Bueno. ¿Por qué subo...? ¡Hala! ¡Qué puedo! ¡Que tengo que subirme al techo! ¡Y no sé dónde aventarme ahora! ¡No! ¿Qué? Ahí se pasa. Ahí se pasa. ¡No! 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 ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡No! ¡No te falles! ¡No te falles! ¡No! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡No me gustó ese pollito, bebé! ¡Uy! ¡Eso fue pro! ¡Te coge adentro! ¡Eso fue por acá! ¡Eso fue por acá! ¡Eso fue por acá! ¡Aún no sé dónde aventarme! ¡Es por la casa! ¡No! ¡Porque si me avento parece que tengo que hacer todo eso en una hora o no! ¡No! ¡Parece que! ¡Qué por la casa! ¡A la casa! ¡Eso fue por acá! ¡Es porque! ¡No me van a ver en una casa! ¡No! ¡Es como... ¡Parece que llegó la casa rosa! ¡Y le cae un slime! ¡No me acabo de ver en esta casita negra fea! Esa casa es negra, es fea. Esa casa es fea. Esa casa negra es fea. ¡Uy! ¡Amarillo! ¡Mi color favorito! Hay amarillo en esa... En esta... En este dispersor. ¡No sé qué es! A ver, a ver, uno. ¡Uy! ¡No! 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 ¡No quiero, no quiero hacer! ¡No quiero hacer eso! ¡No quiero hacer eso! Me voy a regresar a nivel uno. Solo... Solo bromeaba. Pero me regresó a nivel cinco. ¡No! Tengo que hacer todo otra vez ¡Tengo que hacer todo otra vez! Tengo que hacer todo otra vez Tengo que hacer todo otra vez ¿Qué haces? ¡A ver! ¡Ay! ¡Era gato mía! ¡Wow! ¡No, no, no! Parece que es por allá o no. Parece que sí. ¿Qué? 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 ¡Pfff! ¡Wow! ¿Cómo llegaste aquí, cerdito? ¿No te vayas a excavar? ¡Cerdito! 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 ¡La gana rosa! ¡Y entró un cerdito! ¡No! 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 ¡Ah, sí! ¡Iba a cazar sus siete tropas! Parece que... Si p... Si p... ...acaba ese slime, parece que me... Fuera... Fuera del mundo. O me iba... O me iba... ...a... Blockstart TNT. ¡Ffff! A ver, Harry, cómo pasa... ...en Minecraft. Mmm... ¡Huy! 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 ¡Nivel 7! ¡Nivel 7! ¡Tres niveles para pasar el parkour para ser el 18! ¡Tres niveles! ¡Huy! ¡Huy! Y... ¡Huy! 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 A ver... No te caigas No te caigas No te caigas Nivel 9 No Ese es el P final nivel Es el P final nivel El último nivel es el 10 Mira que guapo se ve el portal Tiene TNT Tiene panales Tiene slime Tiene cuarzo Y tiene tierra Se ve bonito Ay también tiene bloques de nivel A ver Uy Así Y Ah no No hay botón Hay placa Hay placa No bromeas Sole No bromeas Sole No 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 te caigas Sole Sole no te caigas Nivel 10 Último nivel Último nivel Mira aquí veo una placa A ver aquí veo una placa de hasta acá lejos Bueno Bueno es largo Es largo pero es largo Obsidiana por culo Siete obsidianas Siete calabazas Y siete hojas Mira contemos las calabazas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya Siete calabazas Siete A ver Bueno es por allá 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 Se ganaron Pero que Acá hay un Mira Hay un perro Hay un perro Hay un perro Un perrito Bueno si te gustó el video Suscríbete Al like Lo siento Adiós Si Andere el pato